Bueno, ya terminaron de escoger las mudadas. ¿Esta es de...? Gabriel, este es mío. Hay que ponerle Gabriel aquí. Esta es de Tomás. ¿Y esta? ¿Quién es Tomás? Vaya, entonces ahí están ya echándole. ¿Todavía no? Ahí está el de... Gabriel. Agarre su bolsa, Gabriel. Porque si no la deja perdida y ya... ¿Y el siguiente? ¿Y el 5? ¿De Tomás? ¿La María? Yo creo que sí. Ahí está Tomás esperando su mudada. ¿Ya está lista? Ay, sí. ¿Ya se va a arrepentir? A ver. ¿Para...? Ah, sí, una rosadita. Ajá. ¿Qué bonita está? Sí. Y así es como han comprado su ropa. Sí, así. Gracias, caballero negro. Caballero negro, ok. Gracias. Lo que... ¿Y vos qué? ¿El otro también? Lo que no sabíamos es de que aquí también venden los zapatos. Bueno, no los venden aquí, sino que tienen dónde ir a traer los zapatos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya que para qué... Ay, sí, porque hay muchos, son muchas. Y cuestan con esos zapatos. Ajá. ¿Qué van a traer? ¿Quién se lo van a tallar? Ajá. Entonces, este... Aquí está la estrella, ve. El peor. Este... Ajá, ya dieron sus tallas. ¿Terminé 39? Sí. Uy. ¿Terminé 39? ¿39? ¿39? Va. O como lo de la chiqui. Miren, a ver si distinguen los pies de aquí, quiénes son, cuáles son los pies de otros. ¿Te recuerdan por qué están más grandes? Los que van a parar así van a decir que hay la yaqui. La yaqui. Los que van a parar así van a decir que hay la yaqui, que hay la yaqui. Miren, aquí están mis pies. Para que no se confundan, dice la yaqui. Y... Ahorita van a ir a traer los zapatos. ¿Ustedes han venido a la nueva? ¿Ustedes han venido a la nueva? Pues, no. ¿No? ¿Casi no salen? No, porque como no hay dinero, no salen. Sí, cuando uno sale de la nueva se le antoja algo. Ahí sí que pillitas que nos va saliendo, va. Y nosotros vamos invirtiendo lo que es en cositas, va. De azúcar, maíz, todo eso, va. Entonces, la verdad que no nos queda listo para ir a comprar ropa así, va. Ay, sí. ¿A los cuantos años fue la primera vez que vinieron a la nueva? Ya, como unos 7, 10 años ya. Que vinieron a la nueva. Entonces, usted tenía... Usted tenía... Cuando sacó su DPI vino a la nueva? Sí, pues. ¿Y usted? También. Porque cuando saqué mi DPI aquí en la nueva lo vine a la siguiente. ¿Y fue la primera vez que vino a la nueva? Sí, primera vez que vino. Ah, ¿y Gabriel? Se lo le mueve la cabeza. Igual. ¿Fue la primera vez? Sí, pero aquí vino a solicitar su DPI también. Ah. No, aquí no caen, ¿verdad? No, aquí no caen, ¿verdad? Ah. Bueno, aquí, pues no, aquí no caen. ¿Y ustedes no se piensan juntar, casar? ¿Por qué piensan casaquear a una muchacha? Ahí también es cuatro. ¿Así cuando andan... Cuando ustedes andan por la calle no les gusta ni una muchacha? ¿Por qué? ¿Le ha gustado usted una muchacha? Diga, sí. Ajá. ¿Y no le ha tirado casaca? No le ha tirado los piropos, dijo él. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá, vamos a escucharlo a él. Vamos a escuchar por qué no le ha podido tirar casaca a la muchacha. ¡Ay, se quedó callado! ¡No más nos dijo! ¡Qué oro lo dice! ¿Y usted? Lo que pasa es que tal vez porque lo miran muy pobres. Ah, ¿y por eso usted no ha querido tirarle casaca a la muchacha? Muy pobre, dijo. Sí, pero pongámosle que hay personas. Él es más grande que yo. Ajá. Él es más grande que yo. Ajá. ¿Y Gabriel? Muchos, muchos se juntan a los 28, a los 30. ¿Ustedes cuántos años tienen? Yo 25. ¿Y no tiene novia, tu vida? No. ¿Y usted? ¿No tiene novia? ¿Y no ha tenido tampoco? No, no ha tenido novia. Se quedó pensado así. ¿Y Gabriel? Gabriel. Gabriel sí tiene. ¿Usted ha tenido novia? ¿No tiene novia? No, 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 no. ¿Y cuál fue? La Evely. La Evely. Ah. Sí, es la Evely. ¿Y usted le gusta la Evely? ¿Le gusta la Evely? ¿Le gusta la Evely? Vamos a ver los zapatos mejor. Ay, mira qué bonitos. Ahí pueden escoger el que le gustan. ¿Para qué sale un color? Ah, me da que agarre así. Sí. ¿Dónde acaba la piel? Miren, está bien bonita. El color que comienza. Dele encías para que se sientan y puedan medírselo. ¿Qué color quieren? ¿Quién? Siéntense aquí. Es que vienen de dos, ¿va? ¿Aquí se pueden sentar, ve? Amor, de que... Siéntense acá y se lo tallen. Para que se lo tallen. Pero, muchachos, ese es él. ¿Cómo se llama usted? Yo. Francisco. Ah, don Chico, le voy a decir. Chico. Oh, Chico. Chico, Gabriel y Tomás. Ahí está, ya se me quedaron. Chico, Gabriel. Ajá. Gabriel, sentate, pues, y te lo medís. Gabriel, siéntese ahí, ve. Yo voy a ver con una de las cosas. Venga, sentate. Va. Yo me voy a sentar y voy a pedir. Yo voy a dar la mano y voy a ir. Están se me quedaron. Bye. Estoy abriendo. Mírense. Él no pierde tiempo. Él ya va a medírselo. Mírense, pues. Mírense. 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 No. No hay cuatro. ¿Qué es el uno? ¿Ah, se ponen así? Mi hueca también desde Ecuador queda�ará. Muchas. Muchas. Mira, ellos están viendo colores. Llevándole el repito. ¿You too? Ja, pues. Ellos están viendo que cuando se mojan se ponen así como negro. Ja. Ne者, hay botán que cargos. Ajá. En cambio, toma. Mírense. Mira si le están vestiendo. En cambio, son negro. Ja, ja, ja. Si quieren, pidan iguales. ¿Pueden pedir dinero o les traen dinero? Sí, falta. Solo falta un dinero. Si solo uno, va a pedir. ¿Usted cómo va a querer? Esto, pero... Este es muy grande, mi querida. Esto es cuadro, ¿eh? ¿En otro? Traigale ese dinero. Mijo, mírselo. Mire esa. Mucha, miren, ya tiene tres hijos este muchacho. Tiene a Chico, a Gabriel y a Tomás. ¡Hala! Se le cayó el zapato. ¿Ya le gustó? Mira, a Gabriel le gusta. Ah, pero le preguntan, ¿te gusta la Evelyn? Ahí se queda, no sé, dice. Mira cómo mira. Mira cómo mira a Gabriel, a la Evelyn. ¡Hola! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Sí, porque yo me acuerdo que alguien dijo que a él le gusta la Evelyn, a Evelyn le gusta a él. ¿Sí le quedó? ¿A la Evelyn le gusta a Gabriel y a Gabriel le gusta? ¿Se va a llevar ese color? Sí, me lo voy a llevar. Vaya. Está con bodas. Dígale que él le viene a pagar dentro de dos años. ¡Me hago! Oye, júntese, me hago bodas. ¡Me hago bodas! Esos son los zapatos de Gabriel. ¿Te gustó Gabriel? ¿Están calentados? Igual es. ¡Gabriel! 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 ¿Solo Gabi también? ¡Gabriel! ¡Grabi le va a decir todo! ¿Gabriel? ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel, sí! ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel está chico Alejandro con los zapatos! ¡Gabriel está legando! ¡Chico, ¿por qué está legando? Si quieres que hay una bota más cara, no es mejor. ¡Vaya como hermano! Ahí están los zapatos nuevos de los tres. ¿Les gustó esos zapatos? Sí, están bonitos. Él ya se lo envidió. Bueno, entonces eso ha sido la compra de estos muchachos. Ahorita dígale al muchacho aquí presente que Dios se lo pague porque Pisto ya no tiene. ¡No! Se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Miren, lo están poniendo asustado hoy una vez. Ahorita agafe su beso y sale corriendo. ¡Están listos! Ella se asustó. ¡Mira! Tomás, Tomás, póngase los zapatos porque ahorita va a salir corriendo. ¡¿cómo lo voy a correr?! y no se lo ponen se lo ponen va a salir correo corre 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 a que lo asustabas a que ya se va caminando mas para allá para hacer todo no quitan las sillas miren sus bolsas de sus si bueno caballero negro caballero negro hemos finalizado la compra hemos finalizado la compra de aquí de estos muchachos el nos ha matado de cada lugar mucho 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 bendiciones donde el se encuentre bendiciones para toda su familia la verdad que no lo esperábamos ay si una sorpresa buena sorpresa no lo esperábamos bueno le agradecemos mucho a ellos dejamos este video y a Wilder por sus cuentas de él también que nos ha traído hasta aquí porque miren que camioneta no hay no hay camioneta eso es la epidemia bueno dejamos este video hasta aquí le agradecemos al caballero negro Dios lo bendiga y nos vemos hasta la próxima adios